les habla lucía jiménez del área de mercadeo de la universidad tecnológica bienvenidos a la charla maestría en desarrollo y ambiente nos acompaña hoy la directora del programa tania jiménez a quien le cedo la palabra buenas tardes a todos como ya decía quien me presenta mi nombre es tania jiménez castilla yo soy la directora de la maestría en desarrollo ambiente de la universidad tecnológica de bolívar y hoy he querido participar para compartirles un poco sobre el contexto que estamos viviendo actual cómo impacta en este concepto de desarrollo de desarrollo sostenible pero además poder al mismo tiempo dar a conocer las bondades y en la rigurosidad del estudio que nosotros planteamos en la universidad tecnológica de bolívar para esta maestría en desarrollo y ambiente el estudio más que nunca del concepto de desarrollo es multidimensional y con la digamos con esta situación de pandemia queda evidenciado muy claramente que las soluciones no pueden ser de una sola de una sola área de una sola dimensión yo he tutelado mi charla con el nombre de aquí sostenibilidad y responsabilidad social en época de coronavirus desafíos para el cumplimiento de los ods vamos a mirar muy rápidamente cuáles son esas dimensiones del desarrollo sostenible cuáles son esos 17 objetivos globales que hoy rigen todo el contexto mundial para el cumplimiento de una agenda que empezó en el 2015 y que será revisada a 2030 con un espacio de tiempo de 15 años y como esta pandemia llegó en digamos en la mitad de esa agenda a colocarnos a repensar mucho más lo que ya veníamos trabajando desde ese concepto de objetivo de desarrollo sostenible vamos a mirar un poco el esquema de impacto del cobit en las economías la incidencia del cobit en el cumplimiento de esos ods y ver si esto es una oportunidad para redirigir este paradigma vigente hacia el desarrollo sostenible definitivamente hacia el digamos sobre todo lo que es lo que ha ocurre en la estructura de una economía la desarrollo sostenible de las economías bueno entonces seguimos el desarrollo sostenible se entiende como una digamos un concepto que agrupa varias dimensiones en principio conocemos que son tres la económica la social y la ambiental sin embargo cuando hablamos de américa latina es necesario hacerse el hacer de alguna manera una subdivisión, porque cuando estamos hablando de América Latina o del Caribe Colombiano o de Cartagena, notamos una serie de aspectos de índole cultural, de índole institucional, que son necesarios hacer una relevancia especial y no dejar el desarrollo sostenible con esas tres paticas, sino abrir un poco más, digamos, estas dimensiones. Entonces, es así como encontramos la dimensión económica del desarrollo, la dimensión sociocultural del desarrollo, digo no social, sino sociocultural, porque el factor o el concepto de cultura, de identidad, es muy importante en todas partes, pero en la región de América Latina es muy importante, en el Caribe Colombiano es muy importante. La dimensión ambiental, por supuesto, y la dimensión institucional, entendiéndola no solo como las instituciones formales que provienen de la alcaldía, de las gobernaciones, sino como esas instituciones que se forman de base comunitaria para ejercer una gobernanza especial. Nosotros en la maestría estudiamos sobre este concepto, estudiamos sobre el concepto del desarrollo desde el marco de las Naciones Unidas, sobre el concepto de desarrollo, viéndolo también desde el marco de una expansión de las capacidades, como decía Marte Hacén, como trabaja también Nussbaum. Estudiamos el desarrollo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la sostenibilidad integral. Entonces, esto que hoy estamos hablando, que hoy estamos comentando, tienen asidero en los manuales, en los textos, en los artículos, en los contenidos de nuestros currículos, de nuestra maestría. Decíamos, los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos. Está desde lo que se estudia en la ortodoxia, como es la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la igualdad, el agua limpia, el saneamiento, la energía renovable, el trabajo decente, la industria, la reducción de desigualdades. Ahí el objetivo 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, el 13, que es acción por el clima, el 14, que es vida submarina, el 15, que es vida de ecosistemas terrestres, el 16, que es paz, justicia, instituciones sólidas, el 17, que es alianza para lograr los objetivos. Si nosotros notamos aquí, encontramos que con esta, antes, digamos, por los años 50, se consideraba el desarrollo como solo sinónimo de crecimiento económico. Sí, solo sinónimo de riqueza económica. Pero ha pasado mucho tiempo desde que el concepto de desarrollo era sinónimo de crecimiento nada más económico. Hoy el concepto de desarrollo no implica únicamente el tema de crecimiento económico, sino que implica un tema de bienestar, de equidad social, de igualdad de género. Es necesario decir cómo se complejiza el estudio del desarrollo y por eso es importante la formación que se ofrece en esta maestría. Porque estudiamos el concepto, no desde el punto de vista únicamente económico, sino desde lo social, desde lo ambiental, desde la gobernanza. Y tocamos los problemas que actualmente, digamos, son los más delicados, son los más de mayor relevancia, cuidado, a nivel mundial, nacional, regional y local. Entonces, estos 17 objetivos nos llevan a revisar desde diferentes aristas, desde diferentes, digamos, puntos de partida, y cómo se concibe el desarrollo, pero también para llegar a un único fin, que es el bienestar del ser humano. El ser humano es el centro del desarrollo, es el sujeto y objeto, como decían algunos escritos de la CEPAL, el sujeto y objeto del desarrollo. ¿Qué ha hecho el COVID en las economías? ¿Cuáles son esos esquemas de impacto? He escogido esta lámina de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, porque me parece muy ilustrativa y relevante en los momentos actuales, pero muy ilustrativa para saber cómo se mezclan los conceptos cuando hablamos de bienestar, progreso, cuando hablamos de desarrollo. Los efectos que tiene el COVID es directo, es en el sistema de salud, ¿no? En la salud, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo de salud para todos, en todas las edades. ¿Qué efectos tienen los sistemas de salud en América Latina o en Colombia, que no es la excepción, y Cartagena, que no es la excepción? Una carga extraordinaria sobre sistemas que están fragmentados e insuficientes, y se acentúa el acceso desigual dependiendo del nivel de ingreso, del lugar de residencia. Entonces, ¿qué hace? Esa es una parte, ¿no? En la parte de la salud, su efecto directo. Las medidas que toman los gobiernos tienen efecto en la dimensión social, económica, ambiental, institucional. El tema del aislamiento, el autoaislamiento, la cuarentena, el distanciamiento social, tienen unos efectos indirectos en la economía, como son en la oferta y en la demanda, porque cuando la gente no sale, pues se suspende la actividad productiva, se genera desempleo. Y hay una recesión que pasó de ser unos países donde primero estuvo la pandemia a convertirse en una recesión. Una recesión es una caída sistemática de todos los indicadores económicos y sociales. Ha habido esa caída sistemática a nivel mundial, porque sectores principales, como la educación, estamos tratando de que las instituciones no se cierren, independiente del contexto que tenemos, hay que seguir estudiando como nunca, hay que seguir formándonos, hay que seguir instruyéndonos para poder salir adelante, porque esta no va a ser la primera ni la última crisis que vivamos. Temas como el comercio, el turismo, la manufactura, por decir unos cuantos, los recursos naturales, se han visto afectados y eso tiene unos impactos en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Hay más desempleo, menos salario, hay más pobreza, hay unos sistemas de salud que están colapsando y al mediano y largo plazo hay un quiebre de la empresa, una reducción de esa inversión que tiene que hacerse y por ende menos crecimiento económico, pero a la vez la pobreza es un problema social, un problema institucional, porque hay un deterioro de las instituciones y de las capacidades y del capital humano. Entonces, si continuamos con ello, vemos que esta situación de pandemia afecta especialmente casi todos los OES, casi todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí, el Pacto Mundial ha hecho una, digamos, una, digamos de alguna manera ha hecho una priorización. COVID ha influido en la pobreza, que es el ODS1, en el hambre, que es el 2, en la salud, 3, en la educación, en la equidad de género. Tenemos problemas de violencia intrafamiliar por causa del COVID, problemas sociales muy fuertes en el tema de acceso a los servicios de agua, de energía, a la reducción de las desigualdades, esa meta, que es la 10, del Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 10, que es la reducción de desigualdades, se ha ensanchado la desigualdad, producto de estos problemas. El trabajo decente, que es el Objetivo 8, un trabajo decente, ha caído el trabajo decente. No hay trabajo, hay informalidad, hay un deterioro en el empleo, y hay problemas en las acciones por el clima que se están haciendo. Se necesita más que nunca una alianza, sobre todo para los países de la región de América Latina, que necesitan ayuda internacional, colaboración, alianzas, convenios internacionales para salir adelante. Entonces, en América Latina ha habido problemas de actividad económica, las cadenas de valor se han ido deteriorando. Un ejemplo interesante es el tema del turismo. Colombia tiene unos activos naturales maravillosos, y estaba repuntando luego de todo este, digamos, de todos estos periodos de violencia, estaba repuntando en el turismo de sol y playa, que es el más común, de Cartagena, pero también hay otro turismo, el turismo de naturaleza, el etnográfico, el turismo, el turismo que tiene que ver con diferentes, digamos, diferentes aspectos, que honran, digamos, de alguna manera, los servicios naturales y culturales que tenemos en el país. Eso ha venido cayendo, y es un problema muy fuerte en Colombia, en Cartagena, en la región Caribe. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Como para ir ya cerrando esta charla, esta, digamos, esta conversación, que es muy corta, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la perspectiva de estos aprendizajes de esta crisis que nos está dejando? En primera medida, las autoridades han comenzado a priorizar la medida sanitaria, la liquidez para la empresa, la empresa que no quiebre, y el mantenimiento de los ingresos de las personas y el empleo. ¿Qué se necesita? ¿Hacia dónde vamos? Pues debemos repensar el papel del Estado, ya no es solo el mercado, le hemos dado mucho privilegio al mercado, pero el papel del Estado en medio de una crisis es crucial. Es crucial un Estado fuerte, unas instituciones sólidas, para poder hacer frente a una situación en donde la empresa no ha tenido la última palabra, en donde la empresa no puede tener la última palabra y no la puede tener tampoco la sociedad. Entonces, se necesita más que nunca una institución sólida, un Estado sólido. ¿Hacia dónde vamos? A mejorar tremendamente el papel de la atención sanitaria. Hacia una economía verde, azul, que tiene similitudes. Una economía que piense en las generaciones futuras, que piense en la calidad ecológica, que piense de alguna manera en la sustentabilidad de las acciones, como estas no impiden que las generaciones futuras accedan a los mismos servicios ambientales, naturales, a los ecosistemas de la misma calidad. Tenemos que hablar un poco más de unos nuevos modelos de crecimiento. Unos nuevos modelos que ya no son sólo porque debemos dejarle a la generación futura, sino porque debemos garantizar la generación actual. Esta pandemia nos ha llevado a poner en riesgo aún a la generación actual. No sólo en un país, sino en el mundo entero. Por tal razón, esto no es un tema de aquí a 10 años ni a 15, sino un tema de hoy. Eso lo estudiamos en la maestría. En la maestría estudiamos todo ese mosaico de, de alguna manera, de incidencias, que si bien hacen complejo el análisis, lo enriquecen también de manera muy especial. Entonces, desde las medidas que podemos notar, entonces, que no sólo son medidas monetarias y financieras las que se toman, sino medidas desde fiscales, desde los gobiernos, pero medidas también para preservar la capacidad productiva, pero medidas también para proteger, para expandir, para aumentar la cobertura de la protección social hacia las personas. Eso hace parte de todos, digamos, de toda una serie de actores que tienen que intervenir cuando tenemos que hablar de desarrollo y ambiente. Esta maestría no es una maestría de ecología o de, o no es una maestría de gestión ambiental. No, es una maestría de desarrollo y ambiente. Dos grandes conceptos que tienen un gran peso en la agenda, por decir algo, todo el peso en la agenda actual. Entonces, esta diapositiva con quien voy a cerrar esta charla, esto es un tema de responsabilidad social. Se necesitan esfuerzos conjuntos, multidimensionales, para afrontar los retos del desarrollo. Se necesita una responsabilidad compartida para ello poder tener respeto a los que vienen. Necesitamos de las empresas que se hagan socios con sus empleados para poder pasar esta transición, porque el cambio es de todos, el cambio nos afecta a todos. Las empresas pueden generar valor económico, pero pueden mejorar también sus condiciones sociales. Hay que pensarnos como parte de un sistema, no de manera independiente, no de manera aislada, sino parte de una comunidad. Debemos generar empatía y velar por el cuidado de los demás. Aquí no hay espacio para ser mezquinos. Se necesita actuar de manera eficiente y solidaria. Eso era lo que quería mostrarles en esta presentación y de antemano darle muchas gracias por atender a esta conferencia. Espero que le haya sido de suma utilidad. Si tiene usted alguna pregunta o alguna contribución, pues puede escribirme al correo institucional de la universidad, T de Tania, T Jiménez, es mi primer apellido, Tania Jiménez, tjiménez, arroba, utv.edu.co. Muchas gracias. Profesora Tania, pues nuevamente muchas gracias por su tiempo y tu participación. Pues cualquier otra duda o inquietud que tengan los participantes, pues con gusto nos estaremos contactando con usted. Vale. Hasta la tarde. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!